Dios es su programa, Cimiento de la Humanidad. Trabajar por la familia es construir el futuro de la humanidad. El amor a Dios y el verdadero amor al prójimo se alimentan en la oración y en los sacramentos vividos en familia. Por eso estamos seguros que la familia es el cimiento de la humanidad. Coordinado por el padre Roldan Antonio Sánchez Gamboa. Conducido por Joaquín Castro y su grupo de familiólogos expertos en el campo familiar. Comenzamos. La familia fuerza y unidad es el cimiento de la humanidad. Es nuestra sangre que continúa. Hola, hola, buenas noches. ¿Cómo están todos mis queridos amigos? Sean bienvenidos a este su programa, Cimiento de la Humanidad. Mira, trabajar por las familias es construir el futuro de la humanidad. Transmitimos por el 800 AM Cadena Baja California. Somos Coinonía Radio, la radio de la arquidiócesis de Tijuana y la arquidiócesis de Tijuana en tu radio. Sus amigos Joaquín y Anet, como cada miércoles en Punto de las 9, estamos felices de poder compartir contigo un tema más relacionado con la vida conyugal y familiar. Tenemos siempre en mente el claro objetivo de poner en tus manos herramientas útiles, pues para que las apliques en tu vida diaria. El querer hacer algo es muy buen inicio, pero nosotros aquí te motivaremos a que te atrevas a ir más allá, cambiando primeramente tú y con ello, modificar la forma en que percibes todo lo que te rodea. Puedes ponerte en contacto con nosotros o ver todos nuestros programas pasados a través de los siguientes medios. Si tú te encuentras en Tijuana, márcanos a cabina al número 608-3652 y si estás en otro estado de la República Mexicana, también te puedes contactar con nosotros marcando 664, que es la LADA y el número 608-3652. Si tú prefieres localizarnos y visitarnos a través de internet, puedes escuchar nuestros programas pasados ya grabados, bajarlos de la red en el YouTube y Facebook escribiendo Cimiento de la Humanidad. Y también, si te es cómodo, mira, mándanos un correo electrónico dándonos tus sugerencias de temas, algún comentario. La dirección es cimiento de la humanidad en forma pegada, arroba hotmail.com. Y también, si tú prefieres seguir escuchando esta programación tan hermosa que te ofrece Coinonía Radio, escribe www.tjcatólico.com. En Coinonía, seguimos alzando la voz para evangelizar. Deseamos que tu semana haya estado llena de bendiciones, pero si se presentaron algunos problemillas, mira, tal vez fueron para enseñarte una forma diferente de ver la vida y fortalecer tu fe para llegar a ser así, un mejor hijo de Dios. Sigo gratamente acompañado en esta vida y en esta cabina con esta gran mujer. Anet, ¿cómo estás? Gracias, Joaquín. Yo también muy gratamente acompañada, además que muy contenta por una semana más en este programa, en esta cabina Cimiento de la Humanidad compartida, compartiendo contigo, Joaquín. Gracias, pues muy bien, como ya los hemos acostumbrado, mis queridos amigos, antes de iniciar con el tema del día de hoy, pues es correcto, oportuno y necesario hacer un recuento de la semana. ¿Cómo nos fue? ¿Cómo pusimos en práctica lo trabajado la semana anterior? Señor, recordarás que el tema que te compartimos se tituló la confianza. Esta palabra tan necesaria, Anet, tan indispensable de manejar en la pareja, porque no se concibe una pareja sin confianza. El término confianza es bastante amplio y aquí estuvimos analizándolo aspecto por aspecto, ¿no? ¿Cómo te encuentras tú con esa confianza? ¿Cómo desarrollas la confianza, tanto la propia como la confianza que tienes en tu relación? Y también, pues, ¿qué podemos hacer para preservar esa confianza? Tú nos definías con mucha exactitud, Anet, ¿qué es la confianza? Claro que sí, la confianza, Joaquín. Dijimos que es la seguridad que alguien tiene en otra persona o en algo. Las relaciones más felices y satisfactorias son aquellas cuya base es la confianza implícita. Si quieres que tu relación sea todo lo que puedas hacer, ambos tienen que aprender a crear este tipo de confianza. Esa confianza que no se tiene que estar recalcando. Ya existe implícita en la pareja, ya se respira, ¿verdad?, en la pareja esa confianza. Anet, también compartimos con nuestros amigos cómo construir la confianza de tu parte. Es decir, ¿qué puedes hacer tú para generar, para ser un promotor de confianza? Y en este caso nos referimos específicamente, pues, al que tienes más cercano, ¿no?, al más cercano, a tu cónyuge, a tu pareja. Al que tienes ahí, como decimos nosotros, el prójimo es el próximo, ¿no? El más próximo. El más próximo, entonces, es a tu pareja. ¿Cómo construir esta confianza? ¿Cómo hacerte tú una persona digna de confianza? El primero de ello que nos compartiste, Anet, fue ser confiable. Sí, ser confiable, así es. La confianza es sólo otra forma de decir que puedes contar con alguien. Una confianza que su pareja hará siempre, pues, que puedes contar con él, ¿no? Que esta confianza genera seguridad en la relación. Asegúrate de que tu pareja, pues, cuente contigo. Es decir, que estés ahí al cien, ¿verdad, Anet? Que decíamos, bueno, tampoco tener el plan B, ¿no? Sino que tú sepas, como esposo o como esposa, que no estás solo, que cualquiera, que sean los enemigos, ¿verdad? Contra la relación que se presenten, ustedes como pareja los irán a afrontar. Y esa confianza que te da el saber que puedes contar con el otro. También otro punto que hablamos es que hables en serio. O sea, cuando uno no habla en serio o cuando quiere hacer mofas de la situación o cuando quiere tratar una situación importante para la pareja en forma chistosa, se puede entender que se está evadiendo la realidad o no se le está dando la suficiente importancia que amerita el caso, ¿verdad? Y la pareja puede detectar con ver a la cara que no se está tomando en serio la opinión. Ya después no se puede distinguir, ¿verdad? Si habla en serio o está bromeando. Así es. Entonces, es importante hablar en serio, dar esa certeza al cónyuge de que se está hablando en una postura seria. Y con esto es otro tema que también tratamos, otro punto, de decir la verdad. Porque una cosa es la postura de cómo emitir el mensaje y otra cosa es el mensaje como tal que sea verdadero. El otro aspecto que te presentamos fue cómo construir la confianza en tu pareja, ¿no? Que tu pareja desarrolle esa confianza. Una de ellas fue ten fe en las capacidades de tu pareja. Es decir, en otras palabras, si crees que esa persona no es completamente certeza, ¿no? Es decir, saber que tiene las capacidades para hacer lo que se proponga. Que el aliado principal, el fan, como decíamos, número uno que tienes, eres tú. El que va a estar ahí sirviendo de soporte para apoyarte en esas capacidades, en esos talentos, pues es tu pareja. Entonces, el que tú tengas fe en las capacidades y alientes a tu pareja a desarrollar su potencial, le incrementa la confianza. Como dice la palabra, ¿verdad? Sopórtense mutuamente. Es decir, que uno sea el soporte del otro y viceversa, ¿verdad? También un concepto importante que manejamos en este segmento fue que hay que otorgar el beneficio de la duda, ¿verdad? O sea, si dudas de alguna situación, de algo que te está diciendo, esa pizca de desconfianza, por lo menos otorgar el beneficio de que es verdad, ¿verdad? Hasta que se compruebe lo contrario. Así es. O sea, no contundentemente desechar algo que te están diciendo como si fuera una mentira. Es correcto. O sea, dejarlo claro que no crees. O sea, siempre hay que creer si el otro te lo está diciendo, por algo te lo dice. Y como dices bien, conceder el beneficio de la duda porque hay ocasiones que inmediatamente estamos prestos para descalificar lo que el otro está diciendo. Desacreditar. Otro aspecto muy importante que tratamos también fue este concepto de ser pareja 24-7. Fíjate bien, 24-7 significa las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Entonces vas a ser pareja, pues siempre. No caer en esta idea de casado-soltero, ¿verdad? Soy casado cuando me conviene y soy soltero cuando me conviene. No, sino que el que tu pareja tenga la certeza de saber que tú estás completamente involucrado, completamente comprometido y plenamente identificado con este proyecto de vida, pues le da confianza. Le da confianza el saber, ¿verdad? De que vamos a salir adelante. Bueno, Joaquín, bueno, como ya vamos a pasar casi al tema del día de hoy, quisiera retomarlo de la tarea y dejamos que se escribieran tres cosas que tu pareja hace que a ti te genera desconfianza y que podrías hacer tú para que se confíe más. Entonces, por ahí nos escribieron algunos correos electrónicos en donde nos comparten muchas cosas que la pareja hace y que por las cuales se siente desconfianza. Anet, de lo que yo estuve leyendo, fíjate, y el común denominador, al menos en todos esos correos que yo revisé, fue los medios electrónicos. O sea, el teléfono y la computadora. Híjole, cómo generan desconfianza. Sí, muchos temas en que habla a mis espaldas, apaga o cambia las páginas cuando yo voy acercándome, pero me llamó la atención es que nadie me propuso qué hacer. Entonces, se adiciona a la tarea del día de hoy. Es correcto, muy bien. Bien, pues ahí está, mis amigos, el tema. Si tú quieres conocer más a fondo lo que se trató, entra a YouTube y Poncimiento de la Humanidad y ahí te van a aparecer todos los programas grabados. El día de hoy queremos charlar con ustedes, les proponemos un nuevo tema. A ver qué les parece. Miren, está muy interesante. Se titula El Sincericidio. A ver, ¿a qué te suena esto? El Sincericidio. Vamos a analizarlo. ¿Qué significa esto del Sincericidio? O también le llamamos el Kamikaze de la Verdad. El concepto Kamikaze también ya te está diciendo algo, ¿verdad? Piénsalo, medítalo durante este corte comercial. No te vayas porque tú y yo tenemos una cita. Yo estoy aquí, espero que tú estés allá. En un minuto, regresamos. La familia es la principal transmisora de la fe. Es importante que los padres enseñen a los hijos a orar. A conocer y vivir la palabra de Dios, especialmente en el amor. Después de la pausa, regresamos con más en Cimiento de la Humanidad. Trabajar por la familia es construir el futuro de la humanidad. El Grupo de Teatro Juan Pablo II, Teatro con Valores, regresa con su exitosa producción, El Velorio. Domingo 22 de mayo, a partir de las 5 de la tarde, te esperamos en Jardines del Sol. Costo por persona 150 pesos, incluye degustación de postres. Esta función es pro ayuda a Coinonía Radio. Apóyanos. Reserva tus boletos al 608-3652. El Velorio. Dos actores, drama, comedia y conciencia. No te la puedes perder. Coinonía necesita de tu apoyo. Si estás en Estados Unidos, haz tu aporte en Yum Yum Donuts. Presenta tu donativo por mes de 10 dólares en un sobre con los siguientes datos. Nombre, dirección, número de teléfono y fecha de cumpleaños. Una vez entregado el sobre, recibirás una dona y un café. Y por un dólar más, llévate el folleto de oración de la palabra eucarística. Yum Yum Donuts, ubicado en el 482 West San Isidro Boulevard. Yum Yum Donuts, relájate y disfruta de un rico café y una deliciosa dona. Cimiento de la humanidad, ya está de regreso. Trabajar por la familia es construir el futuro de la humanidad. Ya estamos de regreso, mis amigos. Te agradezco infinitamente que continúes con nosotros. Mira, el día de hoy compartiremos contigo el tema, el sincericidio. Anet, ¿por qué no nos ilustras sobre esto del sincericidio o kamikaze de la verdad? Es muy interesante este tema porque puede ser que a veces, consciente e inconscientemente podamos caer, pero muchas veces inconscientemente lo tenemos que hacer consciente. Quizás también porque tenemos ideas preconcebidas sobre el concepto de la sinceridad. La sinceridad. Que a veces no lo meditamos y en ese afán de querer ser súper sincero, olvidamos otras cosas. Sí, o tenemos mal conceptuado el concepto de la sinceridad también. Pensamos que a veces ser muy sinceros, pero mal encauzados es lo correcto, ¿verdad? Entonces, ahorita vamos a descubrir, amigos, cuál es la verdadera sinceridad, ¿verdad? Bueno, esto del sincericidio es el acto por el cual una persona que creyéndose sincera, honesta o dueña de la verdad comunica a otra persona cierta información, pues produciéndole una herida muy significativa, cuando en realidad lo que se está haciendo es ser una persona desconsiderada, carente de tacto e irresponsable verbalmente. Esta herida que se ocasiona por el sincericidio a la persona a la cual se le comunica información puede llevar años sin sanar o lo que es peor aún, no sana nunca, deteriorando en muchos casos gravemente la autoestima de la persona a la cual se le ha dicho una, entre comillas, sinceridad. Significa entonces que este afán de ser sincero, pues lejos de causar un beneficio a quien le estamos siendo aparentemente sinceros, le terminamos de dañar aún más que la propia verdad de la que se está enterando, ¿verdad? Porque de por sí, el que se entere de esa verdad, vamos a suponer que realmente sea así, ¿verdad? Que si sea una verdad, le causa un dolor, pero aparte la manera en la que yo se lo digo, pues quizás le cause un dolor adicional. Claro, no es la, a lo mejor, no es el tema que se comunica, sino la forma cruel con la que se hace, ¿verdad? El origen, el sufigidio sida de origen latino significa aquello que mata, sincericida literalmente significaría aquel que mata la sinceridad. Entonces, Joaquín, este un sincericida, pues está matando la verdadera sinceridad. Entonces, quizás podríamos decir que este personaje, el sincericidia, el sincericidio, significa fuera de lugar, ¿no? Una sinceridad, creo yo, como que fuera de lugar. No hay uso de la sinceridad, hay abuso, creo, de ella. Y todos los abusos, aún de algo bueno, son perjudiciales. Todo sincericidio es una agresión, fíjate. O sea, efectivamente, en este afán de ser sincero, pues no pienso en ti, sino pienso en mí, porque lo estoy haciendo con todo el power, con toda la intención muchas veces de aparentemente ayudarte, pero sin medir las consecuencias que va a tener el impacto de la forma en la que yo te comunico esa aparente verdad. Claro, y en lugar de ayudarte, te estoy lastimando, ¿verdad? Para mí, el sincericidio es aquella actitud por la que expresando una opinión o algún juicio o valorando alguna situación basados en nuestra propia o nuestra personal intransferible mapa mental, o sea, es nuestra mente quien está creando este concepto, nos escudamos en la libertad de expresión para sentenciar nuestra verdad absoluta que el resto del mundo tiene que acatar, pues prácticamente como que o sí o sí, ¿verdad? Entonces, muchas veces se dicen las cosas sin ver que hay un daño más allá de lo que igual si te recatas a comentarlo de la forma en que se hace, no causas el daño, entonces no se piensa eso, se dice lo que se dice porque yo soy muy sincerote, entonces ahí va mi verdad, ¿verdad? Porque incluso nadie tiene la verdad absoluta, pero es el que hace sincericidio, no piensa en eso. Es correcto, porque recordarás que dijimos que tu boca habla lo que tu corazón encierra, ¿no? Entonces, muchas veces algo que queremos comunicarle a alguien que para nosotros es nuestra verdad, pues no necesariamente es para el que la va a escuchar, es decir, la forma en la que yo percibo esta situación y la comunico es mía, entonces debo de tener cuidado al hacerlo porque no necesariamente es la verdad del otro, por eso tú decías, el resto del mundo la tiene que acatar sí o sí, o sea, es como imponer, ¿verdad? Lo que según yo es mi verdad, pero no necesariamente, porque la verdad del que te está escuchando será diferente, quizás, o la forma de percibirla será diferente. Un sincericida es una persona, ya sea hombre o mujer de cualquier edad, que siente que el mundo, que podrían ser a lo mejor incluido en ellos sus padres, su madre, su pareja, un amigo, el jefe o el conductor de un autobús, le trata injustamente, se siente sometido o que no está lo suficientemente reconocido. Suelen ser personas con unas normas internas rígidas, muy estructurados, ¿verdad? que en este afán de buscar ser sinceros dicen las cosas como le llegan y así se la avientan al otro y no nada más lo hacen con ese objetivo, sino que aparte quieren imponer su verdad sobre la verdad que tiene el otro. Así es, Joaquín, son sus normas las que valen y pueden ser, pueden variar en cualquier momento también. El sincericida parte de la base de que él es, de lo que él piensa es la verdad absoluta. No nomás eso, aparte tiene la certeza de lo que dice, lo que hace y lo que siente es correcto. La verdad y la única manera posible de vivir con cualquier situación, eso es lo que le vale al sincericida, ¿verdad? En definitiva, la sinceridad, Joaquín, es aquella persona, el sincericida es aquella persona que está poseída por la verdad, pero es su verdad y por una sabiduría superior que le otorga el derecho de sentenciar con cada frase y con cada acción. Pero recordemos aquí es que es su verdad y no necesariamente su verdad es la correcta, pero él así lo ve. Es correcto, por eso se llama sincericida, ¿no? La persona que comete el sincericidio se llama sincericida, ¿por qué? Porque esta persona cree que lo que piensa es verdad absoluta. ¿No te ha tocado, Anette, escuchar parejas cuando discuten y dicen, ¿qué, a poco tú tienes el libro de la verdad? O sea, esa es una manera de decir, oye, no porque tú lo veas así, tiene que ser así. O sea, necesitamos también considerar cuál será la verdad del otro, del que te está escuchando. Entonces, este sincericida lo que busca es matar la verdad, ¿no? Matar la verdad, ¿cómo? Haciéndola sentir que es una imposición, que tiene que ser así o sí. O que lo único que él piensa, él o ella piensan y dicen es lo que existe. Sin embargo, pues, existen un mundo de posibilidades y de verdades, ¿verdad? Para cada quien, ese lema de que cada cabeza es un mundo, pues, viene muy ad hoc al tema, porque cada quien puede pensar las cosas, ver lo mismo y pensar diferente. Claro. Y cada quien tiene su verdad, ¿verdad? Y el sincericida ve lo mismo e impone lo que ve y eso es la verdad absoluta para él y la transmite para los demás. Ahora, hay una diferencia con la sinceridad como tal. La diferencia es que la verdadera sinceridad no lastima porque su intención es ayudar a que el otro vea ciertas cuestiones que por alguna razón no puede ver. Y nunca se olvida de preservarlo en esa intencionalidad. Es decir, te voy a compartir, ¿verdad? Algo que yo vi, que yo sé, que yo pienso, lo que sea, que según yo es verdad, pero lo estoy haciendo como decimos nosotros la corrección fraterna, ¿no? Es decir, lo que estoy tratando de comunicarte a ti lo hacemos con amor. O sea, lo hacemos considerando exactamente, considerando precisamente los sentimientos del que me está escuchando. El sincericida también puede o no tener buenas intenciones, pero siempre termina produciendo un daño. Pues como dice el refrán, el camino al infierno está lleno de buenas intenciones. No alcanza con querer ser honesto. Hay que saber cómo serlo, ¿verdad? Y como bien dices tú, la sinceridad, por eso esa diferencia de la sinceridad. Cuando uno quiere ser sincero, procura decir la verdad tal y como es, pero sin perjudicar a la otra persona. Sí, porque ahí ya no es nada más el qué, sino el cómo, ¿verdad? Así es. Cómo comunico esto. Ahora, podríamos pensar, ¿por qué las personas que dicen las cosas de frente se sienten orgullosas, Anel? Que pudiera ser también otro sesgo sobre este sincericida. Sí, realmente eso es muy común que alguien que se sienta orgullosa por ser muy francote. Muy francote, ¿verdad? Yo digo las cosas de frente. ¿Cómo son y cómo son, no? Bueno, pues en primer lugar, no está mal decir las cosas de frente. Yo creo que a nadie le gusta que le digan, que digan las cosas y más si se trata de personales detrás de las espaldas, ¿verdad? Yo creo que eso es más visto, es visto mal que cuando te las dicen de frente. Entonces, no está mal decir las cosas de frente. Al contrario, es un valor hablar de modo franco, sin euforia, que enturbia la comunicación. Pero aquí el problema reside en que estas personas, más que de hablar de frente, atropellan de frente. Y no es lo mismo. Claro, sí, por supuesto. Mira, vamos a hacer una muy breve pausa. No te vayas. En un minuto, regresamos. La familia es la principal transmisora de la fe. Es importante que los padres enseñen a los hijos a orar, a conocer y vivir la palabra de Dios, especialmente en el amor. Después de la pausa, regresamos con más en Cimiento de la Humanidad. Trabajar por la familia es construir el futuro de la humanidad. Ven y sígueme. Un programa dirigido por Jóvenes para Jóvenes. Conducido por el Seminario Diosesano de Tijuana. Escúchanos los sábados a las 11 de la mañana por Coinonía Radio. Yo vengo a proclamar a mi Cristo vivo. ¿Qué tal, mis hermanos? Les habla John Carlos y Alex, el negro de la cruz, de John Carlos Band. Y de verdad que estamos contentísimos de poder hablar con ustedes e invitarlos a que sigan mirando su programa UCAT por Coinonía Radio. ¿Sí, no? Sí, muchas bendiciones. Apoyemos la música católica. Que le bendiga. Gracias a ti, somos más los que preferimos la radio con valores y la radio que nos forma como verdaderos católicos. Gracias. Coinonía Radio, levantando la voz para evangelizar. Cimiento de la humanidad, ya está de regreso. Trabajar por la familia es construir el futuro de la humanidad. Continuamos, mis amigos. El día de hoy compartiendo contigo el tema, el sincericidio. Anet, antes de ir al corte, comentábamos que, pues, no está mal hablar de frente, pero muchas veces sucede que estas personas, estos sincericidas, más que hablar de frente, atropellan de frente, pues que no es lo mismo, ¿no? Así, definitivamente no es lo mismo hablar correctamente de frente que atropellar de frente, ¿verdad? Y lo peor de todo es que creen que hacen lo correcto. Reitero, reitero, no está mal decir las cosas de frente, siempre y cuando se reconozca el verdadero valor y la importancia que tienen las palabras. Se trata de saber utilizarlas adecuadamente. Los que atropellan de frente creen que en un mundo en donde prevalece, pues, la hipocresía y lo políticamente correcto, ellos son distintos y no es así. Sí, porque a veces para no lastimar a alguien, aunque le digas una verdad, a lo mejor una verdad dolorosa, un poquito de diplomacia, un poquito de dulzura y suavidad en tus palabras, puede ser lo correcto para no golpear el corazón y la autoestima del quien, a quien se le tiene que decir el mensaje. Aminoran el golpe, ¿verdad? Además, mira, yo pienso que hay que evaluar antes de decir la verdad, hay que considerar algunos aspectos, mira, por ejemplo, ¿a quién me dirijo? Ese sería uno bueno, ¿no? ¿A quién me dirijo cuando voy a comunicarle esa según mi verdad? ¿Qué es lo que tengo que decir? Tener claro cómo lo voy a expresar. ¿Qué vínculo tengo con esa persona con la que me estoy comunicando? También es importante considerar su edad, su madurez, su nivel cultural, etc. Es decir, hay una serie de elementos que deben de estar ahí, si realmente esa sinceridad que digo tener, busca no herir, sino más bien informar a esta persona con la que tengo algún vínculo, pues debo de tener mucho cuidado en qué es lo que sale de mi boca y cómo sale de ella, porque en este caso no basta con tener la verdad, sino cómo la comunicas, que también es otro aspecto en donde muchas veces el sincericida no se detiene a pensar, no más lo que le llega al momento, lo saca y lleva todo el ponch. Lo suelta, ¿verdad? Hay que tener presente que se puede decir lo mismo con otras palabras. Aunque uno debe asegurarse de que sí se entendió lo que se intentó transmitir, pues sí, eso es verdad, sí debes ver la retroalimentación para saber si el otro entendió el mensaje. Además, muchos dicen, yo tengo la verdad y no me equivoco. El gran problema de los sincericidas es que en su mayoría son bastante soberbios y no aceptan que no tienen la verdad, es muy probable, no otorgan el beneficio de la duda y que además sí pueden estar equivocados ante lo que puedan expresar en determinada situación. Muchas veces les gusta decir las cosas, pero no que se las digan a ellos, ¿verdad? También es otra característica, que lo podemos llamar así como característica de los sincericidas, o lo aceptan, pero se genera una escala de violencia verbal terrible, ¿no? Ese debate, ese debate por su verdad absoluta, pues se hace presente. Sí, porque se aferran, ¿verdad? Se aferran de una manera muy fuerte a esto que ellos consideran la verdad. Ahora, también este aspecto de aventar esta verdad así, atropellando al otro, pues causa una herida, una herida emocional, que pudiéramos decir quizás semejante a una herida física. La diferencia casi es mínima, su origen es emocional, pero afecta íntegramente a la persona. Esta herida puede quedar cerrada o sin embargo a veces pueden quedar cicatrices y una de ellas, que está ahí presente, aunque hayan pasado los años, hay días en que duele, esa cicatriz duele. Es decir, este sincericida es la persona, como dijimos, que se siente dueño de la verdad y quiere imponerla al otro a como dé lugar. No se da cuenta del daño emocional que está causando. Y como se aferra a defender la capa y espada, pues no tiene la sensibilidad, como tú bien lo comentabas ahorita, para ser empático con el otro y poder de alguna manera sentir que esto que le estoy diciendo, pues le está doliendo, ¿no? Claro, Joaquín. Pero fíjate, podríamos dar algún consejo de cómo conviene decir una verdad que hiere. A veces el dolor es inevitable ante una verdad, pero lo que uno puede hacer es disminuirlo o atenuarlo. Esto es como una intervención quirúrgica obligatoria, ¿verdad? Que de emergencia hay que hacerla para preservar la vida, pero con una buena anestesia se puede llegar a los mismos términos con menos dolor. Claro. Así se debe trabajar las verdades también. Y muy bien dicho, ¿eh? Precisamente ahorita hablamos de este sincericida que no pone anestesia ni nada. No. Ahí va con todo, ¿no? Aplica la inyección y de golpe. Pues mira, yo también creo que consiste en, antes de decir la verdad dolorosa, plantear o reconocer algo positivo y luego decir una idea optimista o expresión de aliento al hablar. Lo reitero, no puedo decir lo mismo, incluso obtener mejores resultados porque el otro percibe el golpe, pero también el apoyo y no queda dolorido, sino fortalecido. Además, el vínculo pues se preserva, ¿no? Es decir, esa es la anestesia de la que hablamos, ¿verdad? Resaltas aspectos positivos, resaltas cualidades, resaltas situaciones que, bueno, lo que nosotros le llamamos victorias privadas. Aquellos logros que hemos obtenido y luego después ya suelto lo que yo digo que es la verdad, ¿no? Ahí va el golpe, pues, pero… Y aún así debe de llevar esa dosis de suavidad, ¿verdad? Antes de, aunque sea la verdad y sea muy dolorosa, pues, debe de amortiguar el dolor, ¿verdad? Ahora, Anet, ¿ocultar es igual que mentir? Bueno, en líneas generales yo diría que sí, ¿verdad? Pero todo depende de cada caso en particular. Ocultar es mentir porque la verdad es total o no es verdad. No hay verdaderas a medias, ¿verdad? Entonces, ni tampoco mentiras piadosas que muchas veces ocultan, ¿verdad? Este, desvían la verdad, pero hay que evaluarlo en cada circunstancia. Nadie le diría de la misma manera a un niño de cinco años que su padre murió que a un adulto de cincuenta años. Y no es lo mismo reprender a un adolescente de catorce, quince años en su primer día de trabajo que hacerlo con un empleado con veinte años de experiencia. O sea, todo es muy diferente. Por eso hay que tener esa objetividad de acuerdo a las circunstancias. En todos estos casos se debe decir la verdad, pero claramente no se hará de la misma manera. Es correcto. Ahora, ¿qué tan grave es mentir? No en vano Jesús dijo, la verdad nos hará libres. No hay nada más liberador y sano que la verdad. Y promover en la verdad, porque para el mentiroso, mentir implica tapar, sobreactuar, fingir, etc. Sumado a esto, queda preso a recordar sus mentiras para poder sostenerlas y muchas veces la mentira termina convirtiéndose en una carga. Yo opino que entre los adultos la comunicación debe ser transparente y, pues de alguna manera simple, debe de ser cuidadoso y responsable. Es decir, hay que decir la verdad, por supuesto, hay que decir la verdad. Y aquí no cambiamos ese concepto con el sincericida. Aquí el problema es la forma en la que planteas lo que para ti es tu verdad. A lo mejor tú supones algo y en base a lo que supones lo haces ver como si fuera una verdad, cuando en realidad, pues no es del todo. Entonces, si es grave mentir y no vamos a mentir, hay que decir la verdad. Aquí a lo que te estamos invitando es a que no te conviertas en un sincericida, a ese que no le importa el otro, sino simplemente descargar lo que yo traigo. Tampoco estamos hablando para que nuestros amigos reconozcan. Es que tampoco se trata de disfrazar, ¿verdad? Una verdad. No es eso. Es la forma adecuada y las palabras correctas de decir y transmitir el mensaje que quieres que el otro escuche y comprenda. Es correcto. Mira, yo creo que en realidad detrás de toda acción está la búsqueda de un beneficio, ya sea cubierto o descubierto. Estaría muy bien que nos planteáramos cuál es el beneficio directo de nuestra actitud, pues tan kamikaze a la hora de decir algo que nosotros consideramos una verdad. Es lo que nosotros manejamos en nuestro taller como ganancias secundarias, ¿verdad? Ese querer ser tu amigo que siempre te dice la verdad, pero te dice la verdad dolorosamente, sin tener piedad de ti, pues a lo mejor hay una ganancia secundaria la que yo tengo oculta ahí, ¿verdad? Y hay que trabajarla. Esto es intolerable. Nunca me esperé esto de ti, es lo que decimos, ¿verdad? Estoy harto, ya no soporto más. Y el más arriesgado de todos es la última vez que, como la sentencia, ¿no? Con lo que yo he hecho por ti, por qué tú eres así, cómo tú nunca haces esto o el otro. Cuidado con estos deseos porque se te pueden hacer realidad. O sea, hay que tener mucho cuidado con estas expresiones. Pues estas expresiones que comentas, Joaquín, son algunas de las razones del sincericidio, ¿verdad? Descargan pues rabia acumulada, liberación de ira reprimida, culpar a otro de un sufrimiento interno, de un dolor interno, reclamar y aunque resulte pues paradójico, demanda de atención y de amor. Ahí está la ganancia secundaria de la que hablamos, ¿verdad? Ahí está la ganancia secundaria. Y ahí es donde necesitamos trabajar. Entonces, mis amigos, pues vamos ahorita, regresando del corte, a compartirte cuáles son los tipos de sincericidas que hay para que los vayamos ubicando. No te vayas, acuérdate que tenemos aquí una cita. No te me muevas de ahí. Hacemos una pausa y regresamos. La familia es la principal transmisora de la fe. Es importante que los padres enseñen a los hijos a orar, a conocer y vivir la palabra de Dios, especialmente en el amor. Después de la pausa, regresamos con más en Cimiento de la Humanidad. Trabajar por la familia es construir el futuro de la humanidad. El Grupo de Teatro Juan Pablo II, Teatro con Valores, regresa con su exitosa producción. El Velorio. Domingo 22 de mayo, a partir de las 5 de la tarde, te esperamos en Jardines del Sol. Costo por persona 150 pesos, incluye degustación de postres. Esta función es pro ayuda a Coinonía Radio. Apóyanos. Reserva tus boletos al 608-3652. El Velorio. Dos actores, drama, comedia y conciencia. No te la puedes perder. Desayuno Conferencia con el Padre Israel Ángeles. Sábado 23 de abril, 9 de la mañana, en el Restaurante La Escondida, con el tema Tiempos y Rostros de Misericordia. Asiste y apoya a las Cristeras rumbo a la Jornada Mundial de la Juventud Cracovia 2016. Reserva tus boletos al 378-2093. Recuerda, sábado 23 de abril, 9 de la mañana, Restaurante La Escondida. Desayuno Conferencia con el Padre Israel Ángeles. Desayuno Conferencia con el Padre Israel Ángeles. Desayuno Conferencia con el Padre Israel Ángeles. Estás escuchando, Colonial Radio. Cimiento de la humanidad Ya está de regreso Trabajar por la familia Es construir el futuro de la humanidad Ya estamos de regreso Mis amigos, mira, eres un valiente Un valiente que se queda A compartir con nosotros estos temas Compartiendo contigo el tema El sincericidio ¿Y ya te identificaste? ¿Serás tú un sincericida? Anet, hay dos tipos básicos De kamikazes de la verdad ¿Cuáles son? Mira, el primero es el sincericida nato O activo Que es aquel en la que su palabra es ley Es una norma O es un decreto Parte del mismo como una fuente de la verdad Que hemos, prácticamente Hemos hablado mucho en el transcurso del programa De este tipo de sincericida Es fácil de identificar Es fácil de identificar Porque como dices tú Así como lo piensas Lo descargas ¿Verdad? Entonces te dice las cosas Derecha a la flecha Como dicen ellos ¿No? Sí Ejerce un proselitismo activo De su sincerología En el mundo El mundo está con ella O con él O contra de ella O en contra de él Si no eres su amigo Eres su enemigo Todo lo demás es un obstáculo O es un ruido Entonces es complicado Negociar con este tipo de personas Porque en su mapa mental No hay una opción Para segundas opciones O sea no son tan negociadores No son muy abiertos A escuchar la opinión De otras personas Mira aquí hay de dos opas Y la de fideo ya se acabó ¿No? Haz de cuenta Así bien claro Bien claro Muy bien El segundo de ellos Es el sincericida justificado O pasivo Es el obediente Cumplidor a la espera De una recompensa Pues que nunca llega Suelen ser personas Contenidas o reprimidas Que confunden El ser bueno Con el acatamiento De las leyes Normas O decretos Que dictan otros Negando sus propias necesidades En pos de aprobación Y reconocimiento Así hasta que Una vocecita interior Les dice Basta ya Entonces sacan El ariete Y toda la artillería Pesada Para derribar El muro De la injusticia En aras de la verdad Y en protesta Por los trabajos Prestados Por una promesa Incumplida Es decir En el que tú Nos comentaste Primero En este sincericida Nato activo No pues Ese es mechita corta No ese Ahí está Inmediatamente Y te dice Y te Fácil de identificar Presto Para Para Este Definirse Como activo Y este El pasivo Justificado Es el que se lo va guardando ¿Verdad? Tienen sus verdades Pero Este Va cediendo Va cediendo Va cediendo Hasta que explota Y cuando explota Pues va con todo Sí Exactamente Esa sincericidad Pasivo Pues es Igual De 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 fuerte ¿Verdad? E importante Reconocerlo Como el activo Porque Aunque el activo Pues de frente Te dice las cosas Y Y así como Las piensa Y Bueno Es que A veces Es más difícil Con el pasivo Porque al menos Con el activo Ya sabes a lo que le tiras Y con el pasivo No sabes en qué momento Va a explotar Pero Igualmente Si se identifica Como un sincericidad Pasivo En su momento Sabes que Como está Reteniendo Y guardando Muchas situaciones Sabes que en cualquier momento Va a explotar Y a lo mejor Explota en el momento Menos adecuado En las situaciones Menos Adecuadas también Y con los comentarios Menos precisos Entonces Ambos son igual De De Desgastantes Para Para quienes Los rodean ¿Verdad? Ahora hablando En plata pura Pues cuáles serían Las consecuencias Del sincericidio Bueno Los daños causados Por el sincericidio Pueden Compararse A los de un huracán De fuerza 5 Así El sincericida Comienza a gestar Los argumentos En su cabeza Millones de neuronas Dan vueltas En torno A la misma idea Generando una fuerza Centrípeta Que en un momento X Desciende Y toca las tripas ¿Verdad? Va a tocar tierra A partir de ese momento El giro Torno Adentro Hacia afuera Y el pensamiento Se transforma En instinto ¿Verdad? La verdad Del sincericidio Se manifiesta Cargada de ira Rabia Resentimiento Orgullo Soberbia Vanidad Avaricia Y toda Y sumale Todos los pecados Capitales Que se le ocurran Arrasa a su paso Con todo lo que encuentra La reparación De los destrozos Es costosa Y cuantiosa El encuadre De la relación Ha quedado Marcado Para siempre Una vez Que se ha Destripado El sincericida Queda vacío Por dentro Y desorientado Y el objetivo De su ira Roto por dentro Y por fuera Es decir Este sincericida Como decimos Atropella Y se va Encima del otro Haciendo valer Su verdad Y causa Demasiados daños En mi experiencia He comprendido Que el sincericidio Es quizás Una de las actitudes Más difíciles De transformar Hay que Reparar El ego Dañado Profundamente Para entender Que la verdad Es personal E intransferible Que hay Que hay verdades Inamovibles Y otras más flexibles Que la verdad Se puede Compartir Aunque no se pueda Imponer Y que mi verdad Puede ser Perjudicial Para el otro Y ahí es donde Cuesta Entender Que pues Esa es tuya Pero no necesariamente Es la del otro Y que pues Las ideas Pueden ser diferentes ¿Verdad Joaquín? Lo que sí puedo decir Es que La asertividad La empatía Y la compasión Ayudan A comprender Las diferentes Verdades Y puntos de vista De los otros Que puedo entender Aunque no compartir A lo mejor Puedo entender La verdad Del otro Y no necesariamente Este de acuerdo Pero No es necesario Ni siquiera Que debata Sobre cuál verdad Es la más verdad La mía O la del otro ¿Verdad? No es necesario Cada quien puede Tener su idea Y como decía Aristóteles Nunca se alcanza La verdad total Ni nunca se está Totalmente alejado De ella Pues si Esto es el sincericidio ¿Verdad? Pues muy bien Ahora A manera de conclusión Te podemos compartir Para evitar El sincericidio Hay que poner atención Al fondo Y a la forma Al balance Entre lo que se desea decir Y lo que es útil Al receptor Hay personas Cuyos pensamientos Acerca de sus semejantes Son siempre negativos Con delirios De poseer Toda la razón Y con ella Pues una ligereza Tan destructiva Que denota La ínfima distancia Entre el cerebro Y los labios Estos son Los sincericidas Con su habitual Carencia de tacto Sentido común O razonamiento Combinado Con la sana convivencia Es decir Repetimos Este sincericida Muchas veces Puede poseer Su propia verdad Pero lo que realmente Daña Es la forma En la que lo transmite Así es Anet Pero que interesante Será ahora La tarea Que nos vas a dejar De tarea Pues algo bien sencillo Para que por favor Este compartan El tema Con sus amigos Y escríbanos Al correo electrónico Ya habitual Que ustedes conocen Cimiento de la humanidad En forma pegada Arroba hotmail Punto com Compártanos Que experiencia Les deja hacer Esta tarea Durante Muchos de nuestros amigos Se han de estar Preguntando ahorita ¿Seré yo Un sincericida? ¿Un kamikaze De la verdad? Pues estaría muy bien Verdad Que nos preguntáramos Este Si estamos Si nos estamos Identificando Con el tema ¿Por qué no? Y a lo mejor Importante hacer algo Al respecto Es correcto Si nos damos cuenta Que ser sincericida Lastima a los demás Pues bueno Vamos tratando De hacer un cambio Nosotros Bueno La tarea va a ser Que durante esta semana Obsérvate cuidadosamente Al momento de hablar Con los que te rodean Dices las cosas Pensando en ti O considerando Al que te escucha Eso es bien importante Y más Hablando nosotros De temas de pareja Pues ahí vas a practicar Con tu conyuge Que es el más cercano a ti La sinceridad real No el sincericidio Es correcto Pues muy bien Ahí está el tema Mis amigos Para que Pues investiguemos Un poquito más Si nos ha interesado Nos Hagamos de un poquito Más de información O Si tú ocupas Algún apoyo En ese sentido Pues recuerda Que ahí está Betania Casa de la Familia Para apoyarte En esos problemas Que te afectan En tus relaciones Afectivas y sociales Con personal capacitado En familiología Psicología Y espiritualidad Puedes hablar Al 681 681 55 84 De Casa Betania Para hacer su cita Antes de irnos Mis amigos Queremos invitarlos A nuestro próximo taller Muchos Muchas parejas Nos han escrito Preguntándonos Si ya está listo El póster Y la fecha De nuestro próximo taller Ya está Ya está circulando Ahí en los medios El taller Matrimonios Unidos Una auténtica Renovación matrimonial Iniciamos El jueves 26 De mayo Tienes tiempo suficiente Para hablar A Casa Betania Al 681 55 84 Para inscribirte Iniciamos ese día Recuerda que es Los jueves De las 7 A las 10 De la noche Joaquín Y aprovecho también Para que Invitar a nuestros amigos Al próximo taller De por qué Yo no me casaría Conmigo Que inicia El 10 De junio Del 2016 De este año Y este Este taller Se imparte Los viernes De 7 a 10 También En Casa Betania Es correcto En el de los jueves De Matrimonios Unidos Tratamos temas de pareja Es un taller Muy vivencial Se desarrollan Actividades Como ejercicios Dinámicas Y se viven los temas Y el de los viernes Es más para trabajar De manera individual En temas interesantes ¿Verdad? De por qué Somos Como somos En realidad El objetivo De ese taller Es reconocer Y sanar En mí Todo lo que Yo no acepto De ti Así es de que Ahí está la invitación Para integrarte A cualquiera De los dos talleres Te repito El número De Betania 681 5584 Te sugerimos Que nos llames Para que apartes Tu lugar Porque afortunadamente Y gracias a Dios Hemos tenido muy buena respuesta En estos talleres Y desgraciadamente Pues se nos ha quedado Gente fuera Por la capacidad ¿Verdad? De las instalaciones Y pues bueno Ahí está la invitación Y también pues Para que nos sigas Recuerda que En YouTube Ahí quedan grabados Todos nuestros programas En Cimiento de la Humanidad Para que Este Puedas revisarlo Con calma O compartirlo Con Tú sabes ¿No? El primo de un amigo Que quizás lo pueda Necesitar Necesitar Nos vamos No sin antes Recordarte Como siempre Lo hacemos Cada semana Que Si no tuviste éxito Hoy Lo tendrás mañana Porque mañana Mañana Comienza la vida Hasta luego Amigos El programa Cimiento de la Humanidad Trabajar por la familia Es construir el futuro De la humanidad Termino Te esperamos la próxima semana Con más información importante Y enseñanzas de la iglesia En temas familiares Gracias por tu sintonía Dios te bendiga Es la familia Fuerza y unidad El sentimiento De la humanidad Es la familia